Música Música Nos reunimos aquí el 15 de mayo para conmemorar y denunciar la NACBA la catástrofe que fue la expulsión sionista de cientos de miles de palestinos y palestinas de las tierras en las que habían nacido Esa injusticia, ese crimen de limpieza étnica cometido por Israel hace siete décadas continúa agravándose hoy en día 71 años de negación de los derechos humanos palestinos Las cifras parecen frías pero los hechos que se encierran tras ellas son aterradores La firme decisión de la ciudadanía palestina de seguir reivindicando sus derechos el primero de los cuales es el derecho a la vida y en apoyo disponemos de un arma que a diferencia de las balas israelíes no mata pero puede traer justicia para el pueblo palestino el boicot llamamos al boicot a las desinversiones y a las sanciones contra el Estado de Israel un boicot económico comercial deportivo académico y cultural para dejar de legitimar a un régimen asesino y racista la sociedad civil palestina inició esta campaña la campaña BDS y desde aquí seguimos reivindicando sus logros y su vigencia seguiremos presionando a nuestros gobiernos para que dejen de aceptar con su silencio las más de siete décadas de crímenes contra el pueblo palestino porque al final palestina vencerá palestina es vive y resiste ahora palestina es catuta resistencia y de mirar boicot a Israel y de mirar